Así que agarre pareja para dedicárselo, dedícaselo a Marcos en vivo que hoy nos acompaña Dedícaselo a Juanito Life que hoy nos acompaña, vamos a bailar Se llama la cumbia de los barrios Que agarra pareja y una vieja que no sea tan vieja Dice entre cables y bocinas, seremos los más perrones ya presentes, suéltala El famoso Jair, para Silvio Rigo, el Raúl, para Nico Beto, ese pinche Grifo, hoy nos acompaña el Grifo Baila, goza, baila, goza Dice cuando salgo baile, es por una sana razón, para representar a mi organización La sangre sonidera, venga pales, no que todo, por ello Esa feñita, lita Cortés, para Mario Ortiz, Leticia, la coqueta aliviana Magui Marco en vivo Para Faraónico Latino, para Kevin Ecuatoriano, Humberto Modales, ¿cómo se llama? El pequeño Scrappy, y todos los que falsaron Tócate los dadis, no hay nada nuevo para mí, todas ya las puse Ahí le viene una, ese Juanito Life Dice de esquina a esquina, de lado a lado Organización sangre sonidera ha llegado contigo Ya se está repostando, para el vero, vero, Spocky, Lobo, Mario Ortiz, la pellita, Anitta, para Magui, Ligio, para Faraónico Latino, Hugo Pompeya, Marco Humberto, para Miguelón, Ivancito Dios, para Hernández Quintana, Elvin, y todos los que faltaron Otra vez el huevo Ahí está el huevo La quinceañera La festejada Échale huevo Y todos los charlatanes hoy El sonido Yeltsin Y si andamos de parranda Hoy y siempre ya llegó La maldita VIP Para jefe de jefes, una VIP Para checos de David, Jens y Flores Rayo, Esmeralda, Yasmín, Salvaje, Pirata Venga para el tímido Para ese mando Nelson Escobar El maldito niñote, tambores Para Perry, Laurita, Flores Daisy, Pérez, Heidi Para Pinky, J. Ortega Para el chucho, el que sabe mucho La muñeca de Eddie La Yossi, la Yossi, la Yossi Ya llegó Ale Cielo ¡Majazo, perro! ¡Magia! ¡Hola, Magia, Ismín! ¡Aí le va! Marcos, en vivo ¡Oh! En vivo La cubia de los barrios ¡Oh! ¡Ese Rolly Mix! ¡Cuálo derecho! ¡Erexita! ¡Asia! ¡Dice de lado a lado! ¡Todos los pitugos ya se han reportado! ¡Venga para! ¡Venga el sabor! ¡El cachorro para el chapo! ¡Venga para el guío, el Mousi! ¡Y ahora todos! ¡La lechuga, Ángel, Satanás, Guaradante! ¡El pichón, el Cali! ¡Ya se apagó! ¡Oh! ¡La cubia de los barrios! ¡Eche de ese piadito! ¡El piadito! ¡Vamos! ¡Ahí está el sonido, Twiss! ¡Oye de manteles largos! ¡19 aniversario! ¡Saca el chupe, Twiss! ¡Vamos! ¡Que mañana temprano nos vamos al colado! ¡Suave! ¡Echale sabor! ¡Los chavos sonideros de mi barrio! ¡Se vienen acercando! ¡El sonido está empezando! ¡Ya llegó el famosísimo Lobo! ¡Y toda la sangre sonidera! ¡Ya está sonando! ¡Todo los charlatanes son! ¡Ahí te va! ¡¿Cómo se llama? ¡La cumbia de los barrios! ¡La cumbia de los barrios! ¡La cumbia de los barrios! ¡Para la familia Lozada! ¡Sonidos ribos! ¡DJ Gio Lozada! ¡Para el timín! ¡La familia Aguilar! ¡Hoy contigo, Magia! ¡Magia! ¡Magia! ¡Venga, los amores! ¡Que repiquen los amores! ¡Que suenen los amores! ¡Súbele, Twiss! ¡Hasta que saquen humo a las bocinas, carnal! ¡Hasta que huelan a quemado! ¡Sonrían que las cámaras están filmando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Súbele! ¡Aira! ¡Dice próximamente San Juan Canmeca, Producciones Aguilar! ¡San Juan Canmeca, ya nos vemos! ¡Dios Mediante! ¡Allá nos vemos! ¡San Juanito Canmeca! ¡Alle va! ¡Los Incompustibles de Nueva York! ¡Los Incompustibles de Nueva York! ¡Hoy Organización Invencibles! ¡Que nos han acompañado! ¡Felicidades! ¡Séptimo aniversario! ¡Siete! ¡Está sonando entre versos y sanguíos! ¡El sonido lo presenta! ¡Está curando! ¡¿Cómo se llama? ¡Cómo! ¡Bumbia de los barrios! ¡Ay, nada! ¡Bumbia de los barrios! ¡Bumbia de los barrios! ¡Viste de lado a lado la madrina y sus chingados han llegado para Ale Cielo, para Stephanie Dini, la famosa Ashley, para Daisy Sidney, puro hijado, para la chica y la patrona, Lupita la bailarina, y todo su ganado para Julio, la Daisy, la Melly, la hermosa Jennifer, para hermosa Francesca, al estilo italiano, Francesca, para Luz Máviles, y toda la vida en ti. ¡El famoso chisco! ¡De amarillo! ¡Ponce Cortés! ¡Adiós! ¡Baila, goza, baila, goza! ¡Eso, la cumbia de los barrios!